Cuando empezamos a invertir en bolsa, necesitamos un buen broker para comprar y vender acciones con facilidad y sobre todo con seguridad. Sin duda, uno de los brokers más destacados a nivel mundial es Interactive Brokers, el cual ha sido aclamado y reconocido durante mucho tiempo como uno de los mejores. Coronado, por ejemplo, por cuarto año consecutivo en 2021 como el mejor broker online por la prestigiosa revista Barron. Es por ello que en este vídeo voy a mostraros un tutorial completo para que aprendáis no solo a controlar, sino a dominar este gran broker. Pero cuidado, porque no solo os enseñaré cómo funciona, sino os voy a enseñar a mejorarlo. Yo mismo utilizaba Interactive Brokers hasta que me he dado cuenta de que se puede mejorar y optimizar sobre todo para los clientes hispanos, es decir, de España y de Latinoamérica. Así consiguiendo ventajas como menores comisiones o atención al cliente en español. Por lo que esto también lo voy a explicar a lo largo del vídeo. Y si como yo queréis integrar Mexem como Interactive Brokers o directamente abrir una cuenta con Mexem, os dejaré los enlaces en la descripción. Por todo el contenido, tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like, ya no solo para apoyarme a mí y todo el contenido que hay detrás de cada vídeo, sino también para unirte a esta comunidad de inversores particulares que vamos creciendo, somos más de 40.000 y luchamos por mejorar nuestra educación financiera y obtener buenos resultados en bolsa. Antes de empezar con el tutorial, como podéis ver en mi pantalla, aparece Interactive Brokers, aunque os fijaréis que es el mismo software y la misma plataforma sale con un logo distinto que pone Mexem. Y esta es la parte que os digo de optimización de Interactive Brokers. He integrado Interactive Brokers con Mexem, que ofrece ventajas adicionales para los clientes hispanos, como en España o Latinoamérica, como ya he comentado, menores comisiones, por ejemplo, en Europa y también atención al cliente en español instantánea, entre otras cosas. Fundada en 2018 y con 25 años de experiencia, Mexem actúa como Introducing Broker para Interactive Brokers. Es decir, Mexem es una empresa afiliada que ofrece los mismos productos y servicios que Interactive Brokers, el cual opera en 150 mercados, 33 países y con 27 divisas. Pero, como digo, son servicios mejorados para el cliente hispano. De hecho, ha ganado numerosos premios a raíz de esto. Mexem, al final, ofrece un tipo de cuenta con una apertura más ágil, con comisiones y costes diferentes a los de Interactive Brokers, muy convenientes para los inversores españoles y con un servicio de atención al cliente en español más atento y receptivo y rápido. Y a través de estos servicios, Mexem agiliza o mejora Interactive Brokers porque también ha sido bastante criticado por la dificultad de su plataforma o porque costaba bastante o cuesta bastante iniciar y crear una nueva cuenta o por altas comisiones en algunos mercados o por tener un pobre servicio de atención al cliente en español o básicamente inexistente. Por lo que a lo largo del vídeo, yo os voy mostrando este tutorial de Interactive Brokers, pero también os iré comentando estas mejoras que podéis encontrar con Mexem. Muy bien, pues ya estamos aquí en la plataforma y ya estoy a punto de entrar en mi cuenta con mis credenciales, mi usuario y contraseña. Simplemente decir que, obviamente, si queremos entrar en nuestra cuenta, deberemos tener una cuenta, por lo que aquí ya representa que hemos quedado en nuestra cuenta, que no es un proceso demasiado complicado. De hecho, al final del vídeo os pondré un pequeño tutorial para que aprendáis a hacerlo o también para que aprendáis a transición, a optimizar Interactive Brokers de una manera sencilla. Pero bueno, aquí ya representa que tenemos nuestra cuenta. Y ahora vamos a entrar dentro. ¿Qué pasa? Que tenemos dos opciones. Tenemos esta opción que es Live, que simplemente es operar o invertir con nuestro propio dinero real. Y después tendríamos la opción de Paper, que sería un poco lo que yo llamo dinero monopoli, dinero falso o simplemente dinero ficticio. Es un modo que nos ofrece Interactive Brokers con el cual yo puedo operar de manera ficticia con dinero, como digo, que no es real, para que así las personas que empiezan, pues que no están tan familiarizadas con el broker, que puede ser a veces complicado, pues empiecen a ver todas sus funcionalidades y no cometan errores que luego puedan pagar caro. Como por ejemplo, que yo quiera comprar una opción, me equivoque y después, como yo opero con mi dinero real, ya no pueda remediar ese error o si lo hago me cueste más que si lo hubiera hecho bien. Por ello tenéis la opción de Paper para aquellos que estéis empezando, para que podáis realmente conocer bien el software. Pero simplemente yo ahora voy a hacer este ejemplo con mi cuenta real y simplemente entramos con el usuario y la contraseña. Interactive Brokers tiene una doble verificación, tiene mucha protección, lo cual está muy bien porque un broker es muy importante, tener seguridad para que no nos roben nada, para que nadie entre y siempre tengamos el control. Y cuando yo me voy a loguear, pues me llega una notificación al móvil y aquí ya tengo que aceptarla para poder entrar después, poner otro código. Y bueno, hay una serie de seguridad que podéis vosotros mismos opcionalmente poner dentro de Interactive para que sea más seguro. Aquí ya veis lo que os he comentado del logo de Mexim, aunque la plataforma es exactamente la misma. Y a partir de aquí ya voy a empezar a explicar la plataforma, pero antes simplemente destacar. Yo ahora mismo tengo aquí 29.000, esto está en euros, 29.600. Los que ya me conocéis y me seguís sabéis que yo enseño perfectamente mi portafolio y mi cartera, que no me escondo nada, que soy totalmente transparente y que tenéis el proyecto del Tartel Capital donde muestro mi cartera, mis posiciones, las tesis, tenéis el blog con las tesis, todo gratuito. Y en este caso tengo estos 29.000, yo sí que utilizo de giro para complementar algunas posiciones que no están en Interactive Brokers quizás, en este caso Mexim. Entonces utilizo de giro, por ello aquí veis 30.000. Actualmente la cartera creo que el último vídeo que vimos estaba en 44.000, 43.000, por lo tanto aquí tengo unos 30.000 y en Interactive Brokers, aquí en la otra parte. Y aquí también veis que tengo caja parada o efectivo 4.500 y unos dividendos de 90. Simplemente destacar esto para que lo veáis. Pero también yo durante el tutorial, si no es necesario, voy a tapar aquí la información porque si no, lo que no quiero mostrar es mi número de cuenta que está aquí a la izquierda y por lo tanto esto sí que lo voy a borrar. Pero bueno, ya habéis visto el dinero y por lo menos ya os hacéis una idea de cómo aparece dentro de la plataforma para que no veáis estos ojos y que esté todo bloqueado, sino que simplemente aparece como lo habéis visto. Ahí aparecerá vuestro propio dinero. Bueno, y vuelvo a destapar un momento esto para enseñaros simplemente que aquí pues os aparece vuestro porfolio y el retorno. Tenéis a un año, a year to date, que es en lo que va de año, en este caso en 2023, de enero hasta octubre, a un mes, etc. Aquí os sale el retorno y este es un poco el dashboard o el resumen de vuestra cartera. Después, aquí a la izquierda tenéis Settle Cash y después Buying Power. Sí que es verdad que esto es en inglés, pero lo podemos cambiar aquí arriba, clicamos en English y le damos a Español. Ahora ya lo tenemos. Vemos que tenemos efectivo liquidado. Ese es el efectivo que yo realmente tengo, pero después tenemos el poder adquisitivo. Yo puedo tener más poder adquisitivo que el efectivo liquidado que hay en la cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo operar con una cuenta de margen. En mi caso, habéis visto que este número era el mismo. Pero si yo opero con una cuenta de margen que me da la oportunidad o me puedo beneficiar del apalancamiento pidiendo dinero prestado para invertir en el mercado a cambio de un tipo de interés, pues entonces eso se puede hacer por lo que tú tendrías más poder adquisitivo que realmente el efectivo que tienes en la cuenta. Pero claro, si empezáis y estáis empezando, es complicado. El apalancamiento puede ser costoso porque, como digo, es un apalancamiento financiero que estás operando con dinero que no es tuyo y luego tienes que devolver y al apalancamiento, al igual que puedes ganar mucho más dinero, puedes perder mucho más dinero por lo que es complicado y siempre tenemos que ir con cuidado con, si tenéis cuentas, que como Interactive, que yo tengo la sencilla, pero siempre podéis llegar a operar con margen. Pero al principio, por lo menos yo, no lo recomendaría ya que es algo, como digo, peligroso. Pero bueno, simplemente cuando empezamos con esta cuenta lo que queremos es hacer un depósito o una retirada, obviamente, si no tenemos dinero, pues mal vamos. Tenemos aquí depósito y retirar. Es sencillo, simplemente tendríamos que crear depósito si queremos empezar a invertir dinero y aquí podéis conectar varias cuentas que tengáis bancarias para hacer el depósito. Yo aquí tengo una con Shabadei, que es un banco español, y simplemente yo ya lo tengo configurado. Le tendríais que dar a este banco y decirle qué cantidad queréis depositar, ¿no? Y luego podéis poner un número como opcional. Una vez le dais, obtenéis las instrucciones de la transferencia, es decir, os dirá, pues tienes que ir al banco y transferirlo a este banco de Irlanda, a este número, a este IVAN, a este SWIFT, etc. Y ahí le dais a confirmar. Entonces tú vas a tu banco y envías la transferencia y ya después, al cabo de... No costumbra tardar mucho, yo creo que uno o dos días ya tienes el dinero en la cuenta. Y para las retiradas es más de lo mismo. Yo voy a retirada, ya tengo aquí mi cuenta y simplemente entro dentro de la cuenta y ya pongo aquí la cantidad a retirar y realmente aquí es más fácil porque ya tengo... O sea, no tengo que hacer nada en el banco. Simplemente ya está puesto el IVAN y la cuenta del banco. Pongo aquí la retirada y ya me llega directamente lo mismo con un tiempo de delay, de retraso, pero llega igual. Y obviamente, si queremos contratar a Mexen, pues deberemos saber si realmente es un broker regulado o no. Antes de todo, comentar que si Interactive Brokers, que es un broker extra regulado, que cotiza en bolsa, de hecho, y que bueno, que ya hay muchísimos años de experiencia, que es de lo más conocido que hay en el mercado y está confiando en Mexen para dar su plataforma y dar sus servicios y todo, pues obviamente ya es empezar con muy buen pie porque está dando su confianza a este broker, por lo que no tiene por qué haber ningún tipo de problema. De hecho, Mexen se encuentra regulado por las mismas autoridades que el propio broker original, que es Interactive. Por lo que desde un punto de vista legal, tiene las mismas ventajas que tenemos con Interactive Brokers. Lo que pasa es que como Mexen está en Chipre, por temas fiscales como muchos otros brokers, pues se encuentra bajo la supervisión de Cyprus Securities and Exchange Commission, pero también está autorizada por la ECM en Países Bajos, por la FSMA en Bélgica y también en la CNMV en España. Y recordemos que la cobertura de Interactive Brokers es muy segura, cubre por cliente hasta 500.000 dólares. Y después que el efectivo y los instrumentos financieros de los clientes no los tiene el propio broker, sino que están depositados en una cuenta externa de terceros, custodiada en este caso por un banco de extremado prestigio como es JP Morgan. Y como os digo, destacar que incluso Interactive Brokers, que cede estos derechos o que trabaja con Mexen, cotiza en bolsa. Por lo que incluso podemos ver que Standard & Poor's ha asignado a Interactive Brokers una calificación triple de más, con perspectiva positiva, lo cual es una muy buena nota dentro del mercado. Bueno, ahora también os quiero mostrar el tema de las divisas, creo que es interesante. Voy a tener que desmarcar esto un momento, volver a ponerlo con el ojo, vale. Aquí tenéis vuestro efectivo, esto está dentro de la pestaña de cartera, si no me equivoco, pero podéis ir directamente con el botón de más. Y nada, aquí tenéis el efectivo que ya teníamos, 4.520, pero claro, ¿en qué divisas está ese efectivo? Yo no solo tengo euros, sino que de hecho tengo muy poco euro, 0.26, luego tengo libra y sobre todo tengo 4.686 dólares, ¿vale? Todo esto está después convertido a euros aquí abajo, pero realmente yo tengo dólar, libra y muy poquito de euro, ¿vale? Entonces aquí hemos visto depósito, retirada y tal, pero después tenemos que convertir divisa y convertir todo a euro. Este broker, cuando, por ejemplo, si yo voy a comprar una acción de Suecia, pues yo voy a necesitar coronas suecas. Claro, yo no tengo coronas suecas, yo no puedo, en este broker tú no vas, compras coronas suecas y automáticamente te hace el trade de Forex, sino que tienes que tú primero tener las coronas suecas que quieras, convertirlas de euros a coronas suecas o la divisa que tengas, y después ya puedes ir a comprar acciones de esa compañía que está en Suecia y que reporta y que cotiza en coronas suecas, ¿vale? En el mercado sueco. Lo puedes hacer individualmente, convertir divisa o si no, si dices, no, es que yo ya no voy a operar, quiero el efectivo todo en euro. Vas directamente aquí a convertir todo en euro y todo esto ya se te convierte en euro, ¿vale? Entonces, simplemente, aquí voy a hacer un ejemplo de cómo convertir una divisa. Pues simplemente yo le doy aquí, digo, mira, quiero convertir mis dólares, mil, perdón, ¿a qué divisa la quiero convertir? A euro, ¿vale? Quiero convertir mil dólares a euros, ¿vale? ¿Esto cuánto es? Pues un dólar es 0,94, por lo que mil dólares serán 942 euros. Y aquí os pongo una vista previa de cómo se vería, os ponen los detalles de la transacción, la comisión, que son 4,71 en este caso. Aquí podéis ver también si le dais todas las tarifas, comisiones de divisas que hay y simplemente sería enviar y al momento se os cambiaría a euro. Esto sería el apartado básicamente de divisas y como digo, si queremos todo de golpe, vamos a convertir todo en euro, le damos ahí y nos lo convierte, en este caso a mí en euros porque es mi divisa base, porque yo estoy en España. Si estuvierais en otro país y fuera otra divisa, vuestra divisa base sería otra. Visto esto, vamos un momento a ir a la pestaña de inicio donde estábamos al principio para mostraros un poco el panel de control inicial. Ya hemos visto esto de arriba y aquí abajo, pues simplemente tenemos diferente información de mercado que podéis vosotros configurar. Podéis aquí añadir o editar los widgets que queráis, podéis poner noticias, transacciones, por ejemplo, noticias e investigaciones. Lo guardo y ahora se me añade aquí noticias, overview, es decir, en general, después noticias que afectan a mi portafolio, como por ejemplo, pues aquí, Sunac quiere prohibir los cigarrillos de nuevas generaciones. ¿Esto por qué me aparece? Porque yo tengo acciones de Batch, que es British American Tobacco del sector del tabaco. Por ello me aparece una noticia que puede ser impactante o importante para alguna de mis posiciones, que de hecho la tenéis aquí. Después tenemos listas, ¿vale? En este caso también os podéis crear una lista de seguimiento, de decir, mira, yo quiero seguir, en este caso no está actualizada, ni tampoco la utilizo, pero lo podéis hacer. Podéis crear una lista de seguimiento de compañías que os interesen, pero que por lo que sea estén caras o aún no las queréis comprar o las queréis analizar mejor. Quedáis esta lista de seguimiento y son vuestras favoritas y las vais mirando a medida que avanza. Y después también os da un resumen de mercado. Interactive tiene muchísima información y, como digo, podéis añadir o quitar lo que queráis. Aquí tenéis también otros widgets que podéis añadir, como incluso los informes de actividad o los eventos económicos de mi empresa, transacciones, etc. Pero esto es simplemente para que veáis un poco cómo es el panel de control inicial y ahora sí que pasaremos pestaña a pestaña de aquí arriba para ir viendo poco a poco qué es lo que nos ofrece este broker y cuál es toda la información que podemos extraer. En cuanto a los instrumentos financieros disponibles en Mexem, como hemos dicho, son los mismos que Interactive Brokers y concretamente tienes acceso a 135 mercados distribuidos en 33 países y tienes muchos instrumentos financieros disponibles para operar, como acciones, opciones, futuros, ETFs, bonos, warrants, fondos mutuos y metales, entre otras cosas. Ya os digo, el abanico de productos que tiene Interactive Brokers y Mexem es enorme, o sea, es de lo mejor que puedes encontrar a nivel mundial. Así que podemos ir ya, por ejemplo, a cartera, que es la primera pestaña y aquí vuelvo a mostraros que tenemos posiciones, todas las posiciones que yo tengo abiertas. Tenemos el número de acciones, el último precio, la variación de ese día, la base de coste, cuánto nos ha costado comprar acciones de batch, el valor de mercado en su moneda, es decir, correspondiente, en libras, en colonas suecas, en dólares, en euros, en slotis polacos, el precio medio que tenemos al ir comprando pues a veces a 20, a veces a 30, pues me queda un precio de 25. Después las pérdidas y ganancias diarias y las pérdidas y ganancias no realizadas, es decir, que aún no hemos vendido, por lo tanto son latentes, están aún sin cerrar. Esto sería un poco la pestaña de posiciones, no tiene mucho más secreto, así que incluso podéis también añadir algunas columnas más, si queréis, más información, pero tampoco creo que sea necesario. Vale, después podemos ir a rendimiento y aquí tenemos un poco lo que teníamos al inicio del vídeo, del tutorial, que es este resumen, esta tabla resumen del rendimiento de la cartera, a un año, en lo que va de año, a una semana, etc. Vale, aquí pone TWR, esto es interesante. TWR es Time Weighted Return, es decir, básicamente en la industria de los fondos, por ejemplo, cuando veis un fondo que se compara con el SP500 o con el IBEX o con cualquier otro índice y te dice, mira, yo he batido al índice por un 5% los últimos 10 años, 5 años, lo que sea. Ahí se utiliza un TWR, es un retorno con el cual yo, de alguna forma, hago que mi retorno sea homogéneo para compararse con otro tipo de índices o de fondos. En este caso, normalmente, pues un fondo utiliza el TWR para compararse con un índice y ver si lo supera o no, como comparación principal y como objetivo para que los inversores vean si es un fondo de éxito o si no. Esto no tiene en cuenta cuándo tú añades el dinero, es decir, no es lo mismo que yo añada posiciones cuando el mercado está muy abajo que cuando está muy arriba, porque ese dinero de más abajo seguramente tendrá mayor retorno y que yo invierta en ese momento tiene cierto peso de decisión a largo plazo, mientras que si yo invierto muy caro, no. Eso sería el MWR. Cuando tenemos en cuenta el peso y el momento en el que invertimos ese dinero, es el MWR, Money Weighted Return. En el caso de Time Weighted Return, no se tiene en cuenta cuando se invierte ese dinero y se hace simplemente para poderse comparar con otros activos. En este caso, lo normal es tener un fondo o tu propia cartera contra un índice y ese es el retorno que vemos aquí. Siempre que veáis este retorno de TWR será el que os estoy comentando. Y aquí abajo simplemente tenemos la asignación de la cartera. En este caso no es exactamente toda mi cartera porque faltan posiciones y falta dinero, pero bueno, en el caso de Mexen pues tenemos las acciones, tenemos el efectivo y básicamente aquí solo hay long, no hay operaciones en corto, es decir, que yo esté apostando en contra de nada. Rendimiento por sector, tecnología, industrial, consumo cíclico, etcétera. Y después el sector. Eso tampoco es muy detallado, pero nos da un poco una información global de lo que sería nuestra cartera de manera gráfica. Y ahora pues seguimos con negociación. Ya os digo, aquí en negociación hay bastantes cosas, no nos hacen falta la mayoría. Por ejemplo, suscripciones OPB de IPO, salir a esa bolsa no es algo necesario, sobre todo si sois principiantes. Lo más importante aquí, lo que vais a utilizar en vuestro día a día es el ticket de la orden, que lo veremos ahora, las órdenes y transacciones, que lo veremos después, que es cuando ya tienes una orden puesta en el mercado, te sale ahí, te aparece orden y cuando se ejecuta después te salen los datos de a qué precio se ha comprado, a qué precio se ha vendido, a cuál es la comisión, etcétera, etcétera. Y después también convertir divisa, que ya os lo enseño, convertir divisa es lo que hemos visto básicamente antes, convertir euro a dólar y lo mismo que hemos visto antes básicamente. Y también interesante cerrar posiciones. Bueno, interesante, a ver, no creo que lo utilicéis, pero bueno, está bien saberlo. Tenéis aquí un botón que es cerrar posiciones, que es básicamente cerrar todas vuestras posiciones. Imaginaos que un día cae muchísimo el mercado, entráis en pánico, que no debéis hacerlo, pero vendéis todo. Pues en ese caso tendréis este botón como de pánico que podéis utilizar. Pero bueno, vamos a lo importante, el ticket de la orden. El ticket es al final el símbolo del fanumérico que tienen las compañías que cotizan en bolsa. Por ejemplo, Coca-Cola, si yo busco CO, me aparece Coca-Cola, que es como acción. Entonces, es como el símbolo para yo pueda buscar esa acción dentro del mercado. Vamos a suponer que yo quiero buscar ahora Vidrala, que la tengo aquí, que veis que tiene el ticket de Bit. Pues yo simplemente puedo poner Bit y buscar, me sale... Bueno, hay otros símbolos que se pueden parecer, ¿no? Pero sale aquí Vidrala, en el mercado BM, en el mercado de la Bolsa de Madrid, acciones, y yo le puedo dar, o directamente puedo poner Vidrala. Aquí también me aparece Vidrala, BM, Ticker Bit. Entonces, aquí, pues yo le doy. Ya veis, tenéis acciones, opciones, futuros. Esto ya, obviamente, son derivados, son más complicados, no lo voy a explicar aquí, y tampoco creo que lo necesitéis. Si estáis viendo este vídeo, seguramente queréis invertir en acciones. También el canal, nuestro canal es de renta variable, por lo que nos vamos a centrar en las acciones. Y si, bueno, si más adelante queréis que profundicen otros activos para ver cómo lo podemos hacer. También, por ejemplo, es interesante el tema de las opciones. Interactive Brokers tiene una plataforma muy interesante para operar todo tipo de activos, pero, por ejemplo, con opciones sí que lo hago a partir de esa plataforma. Bien, y entonces, en cuanto a la atención al cliente y servicios paralelos que tiene Mexen. Con Mexen tenéis, como con Interactive Brokers, la plataforma de trading, Trading Workstation, TWS, que es una herramienta patentada por Interactive Brokers, y es la plataforma de las plataformas más potentes que podéis encontrar. Ya es bastante profesional, incluso tendría que hacer varios tutoriales para que vieseis cómo funciona, porque, de hecho, yo aún tengo que profundizar en ella, con ella. Pero es de lo más potente que podéis encontrar en el mercado. Podéis hacer muchísimas cosas. Con Mexen tenéis también datos de mercado a tiempo real gratis, inversión a nivel mundial, como ya hemos visto. Sobre todo, rápida asistencia en español, por teléfono, mail, incluso pantalla compartida o échate en vivo. Y también, dentro de poco, declaración fiscal, lo cual también es muy interesante porque con Interactive Brokers es un poco lioso y después lo tienes que hacer con tu gestor aparte o manual. Pero bueno, ya veis que tiene, o sea, al final Mexen tiene la cantidad de activos muy, muy grande. Podéis operar básicamente lo que queráis. Pero aquí nos vamos a centrar en acciones y vamos a volver a buscar Vidrala, que es una compañía en euros española, de vidrio, que también me parece interesante al precio actual. La podremos mirar incluso en el canal, si queréis. Y bueno, vamos a suponer que voy a comprar acciones. Pues, ¿qué pongo? Podemos comprar acciones tanto, podemos poner la cantidad de acciones que queremos comprar. Quiero comprar 50 acciones. ¿Cuánto es esto? Me sale aquí abajo. 3.900 euros. O podemos directamente poner los casi 4.000 euros y me salen 50,19 acciones. Yo normalmente siempre pongo acciones y aquí ponemos 50, por ejemplo. Después tenemos el tipo de orden. Normalmente siempre se ve en mercado y límite. Precio de mercado es simplemente el precio que hay actualmente en el mercado, entre la oferta y la demanda del comprador y el vendedor. No tiene más. Te entrará al precio que esté en ese momento en el mercado. Aquí, si compras algo muy líquido, muy volátil, pues te arriesgas a que en ese momento el mercado se mueva muy rápido y se te puede ejecutar tu compra a un precio mucho más malo o, al contrario, a un precio más bueno o más barato. Eso ya dependería. Yo normalmente siempre utilizo el límite. El límite es como poner un límite al cual yo voy a comprar. Recordad que aquí tenemos el bid y el ask, el precio bid, que es el precio al que nosotros vendemos, en este caso 79,2, y el precio ask, el precio al que nosotros compramos, que en este caso es 79,7. Recordemos, el precio bid, que esto ya lo he explicado alguna vez, es el precio al que nosotros vendemos. Pero esta gente son compradores, la contrapartida de los compradores. Es nosotros que queremos vender más arriba. Cuanto más arriba podamos vender, mejor. Pues la contrapartida en este bid están los compradores, el comprador que más está dispuesto a pagar o a comprar por mis acciones, que yo estoy vendiendo. Por lo que es el mejor precio que yo puedo obtener en el mercado, porque es el comprador que dice, no, no, si ese está dispuesto a comprar a 79,1, yo compro a 79,2 y me compra a mí, por lo que yo vendo a 79,2. A partir de aquí los precios empezarán a ser peores, es decir, más bajos, porque yo venderé a 79,1, a 79,0, a lo mejor hay 100 órdenes, a 69, tal. O sea, esto es el precio al que yo vendo y la contrapartida es el comprador que más está dispuesto a pagar dentro de los que existen. Y después, el precio ask es el precio al que yo compro. Y la contrapartida es el vendedor o el precio mínimo, el precio mejor, el mejor precio al que un vendedor está dispuesto a venderme sus acciones. Porque yo qué quiero, comprar barato. Quiero comprar, en este caso, 79,7. Por lo tanto, el vendedor, el mejor precio que existe en el mercado ahora mismo es 79,7. A ese precio yo voy a comprar y el vendedor me va a vender la contrapartida. Es el menor precio o el precio mínimo al que un vendedor está dispuesto a venderme sus acciones, porque yo en el ask soy el comprador. En este caso, el mejor vendedor, el que más barato me puede vender las acciones, es a 79,7. A partir de aquí habrá otro que dirá, no, no, yo no te vendo a 79,7, mis acciones valen más, te las vendo a 80 o a 79,9. A partir de ahí iríamos a peor. Por lo que aquí tenemos los dos mejores precios, tanto de compra como de venta. Y el diferencial, que ya lo sabéis, por ejemplo, de 79,2 a 79,7, hay cinco de diferencia. Esos cinco son el spread o la comisión del broker. Que en el caso de Interactive Broker, o en este caso Mexem, pues las comisiones son muy bajas y sobre todo en compañías muy líquidas. Es decir, que se intercambian muchas acciones cada día. Bien, y hablando de esos spreads y precios, también comentar las comisiones, en este caso de Mexem. Porque creo que es una parte muy importante cuando escogemos y operamos con un broker. En comparación con Interactive Broker, pues tiene comisiones más bajas en algunos territorios y mercados. Sobre todo, es interesante para los mercados españoles y para el mercado europeo. Las opciones tienen una comisión de 1,80€ con Mexem por contrato y de 2€ con Interactive Broker Fixed. En cuanto a los futuros europeos con Interactive Broker Fixed, las comisiones varían desde los 2€ por contrato en el DAX hasta los 3€ en el IBEX, mientras que con Mexem es de 1,80€ por contrato y todas las bolsas europeas. Si pretendemos operar en la bolsa americana, tanto Mexem como Interactive Broker Fixed cobran una comisión de 0,005$ por acción comprada o vendida. El mínimo por orden para Mexem es de 2,50$, mientras que para Interactive Broker Fixed es de 1$, muy similar. En cuanto a las comisiones para acciones europeas, con Interactive Broker Fixed es el 0,10% con un importe mínimo de 4€. Sin embargo, con Mexem la comisión es de solo 0,06% con un importe mínimo de 1,80€. Y esto es principalmente lo que más me gusta. Que yo, como ya sabéis los que me seguís hace tiempo y tenéis el proyecto de Turtle Capital, donde yo muestro mi propia cartera, como aquí muestro el dinero del broker, lo que compro, lo que vendo, las justificaciones, las tesis, etc. Pues yo acostumbro a mirar muchas compañías europeas. Y por ello Mexem tiene comisiones más atractivas y por mi parte también es interesante, porque así puedo comprarlas a precios más atractivos. De igual forma, os dejo una tabla aquí comparativa para que veáis las comisiones de acciones en Estados Unidos, en Opciones, en Futuros y en Euronext. Comparando Mexem, otro broker bastante famoso como es The Hero, y también comparándolo con Mankinder y Renta4, que ya sí que son precios bastante más abusivos. Y por cierto, aquí no hay costes ocultos. No hay tarifa por iniciar una cuenta, ni por mantenerla, ni por cerrarla. Ahora, entonces aquí ya tenemos el precio de venta, al que nosotros vendemos y al que nos compran, y el precio de compra, al que nosotros compramos, pero que los demás nos venden. La contrapartida nos vende. ¿Vale? Simplemente quedarás con eso. Bit, vendo, yo vendo, Ask, yo compro. ¿Vale? Entonces, yo aquí estoy comprando, por lo que me voy a fijar en el precio Ask. Yo aquí estoy comprando, y el mejor precio es 79,7. Pero claro, imaginemos que yo no quiero comprar a 79,7. Quiero comprar las acciones de Vidrala más baratas, porque creo que pagar 79,7 es demasiado. Por lo que yo aquí puedo poner una orden y decir, mira, yo 79,7 no lo pago, pero 79 sí. Y pongo el límite. Si el mercado, si ese precio llega a 79, a ese precio se me ejecutará esa orden si realmente hay una contrapartida. Si realmente hay gente que me quiere vender esas acciones a ese precio, si el mercado va bajando, pues seguramente se ejecute. Y ese sería un poco el límite. Después también podéis poner un stop loss, stop limitada. Depende también de si compráis o vendéis. Si vendéis, básicamente es lo mismo. Límite, mercado, podéis poner un stop loss de decir, oye, cuando el mercado llegue aquí, yo quiero vender. Y bueno, podéis hacer otro tipo de operaciones, pero las que más uso yo son básicamente límite y mercado. Pero mercado tampoco lo utilizo mucho, por lo que me quedaría básicamente siempre con límite. Por lo que os digo, porque como también invierto en compañeras más pequeñitas, más volátiles, no la quiero jugar a que el precio sea mucho peor a lo que yo espero. Por ello yo intento siempre poner límite. Y podéis poner una operación que sea diaria o válida hasta su cancelación. O sea, que puede pasar mucho tiempo, pero que la operación, si no encuentra contrapartida, sigue vigente hasta que vosotros no lo canceléis. Y después también tenéis aquí un take profit de decir, mira, cuando la acción llegue a 85, quiero recoger mis beneficios. O stop loss, cuando la acción caiga hasta 75, ahí quiero vender. Y después, pues básicamente, pondríais una visa previa. En este caso, me dice que no tengo dinero en este caso porque no tengo dinero en cash, en euros, por lo que no podría comprar estas acciones. Pero os saldría aquí, pues tipo de orden, precio límite, tiempo de vigencia, cantidad, la comisión estimada, etc. Y aquí le daríais a transmitir orden y os iría directamente, bueno, antes de pasar a la otra pestaña, decir que aquí tenéis la evolución de la compañía, tres meses, una semana, un día, etc. El precio de BTAs que ya hemos comentado, que lo podéis refrescar. Y aquí tenéis también el total disponible para operar, el efectivo. Si tenéis margen, pues el préstamo con el margen. Lo que tenéis que retener con margen de mantenimiento para seguir con ese préstamo, etc. Y aquí tenéis, pues eso, el tamaño de la demanda, el tamaño de la oferta, el volumen e incluso algunos datos fundamentales. ¿Vale? Y una vez yo tuviera abierta esa posición, o por lo menos la orden, yo me voy a negociación. Ahora sí me voy a órdenes y transacciones y aquí me aparecería la orden de Vidrala permaneciendo aquí en estado abierto a un precio de tal y la orden de tal. Una vez se ejecutara esto, que normalmente con este tipo de acciones es al momento, pues ya aparecen transacciones y nos sale el estado del precio, la cantidad, la comisión, etc. Os aparecería aquí. Perfecto, y también podemos ir a la pestaña de investigación. Ya os digo, en negociación no creo que utilicéis mucha más cosa, pero si queréis ver alguna otra sección, pues lo podemos ver en vídeos posteriores en el canal. Que por cierto, recordad suscribiros si aún no lo estáis para apoyar todo este contenido, que también me ayuda a seguir con nuevos vídeos, nuevas ideas y también te puedes unir a esta comunidad que ya somos más de 40.000 inversiones particulares. Que de hecho en el enlace de la descripción tienes un Discord donde yo ahí comentamos todas las posiciones que tengo en cartera de Tartel Capital, nuevas ideas, nuevos vídeos, informes de analistas, de sectores, etc. Te puedes subir de manera gratuita, lo tienes en la descripción. Pero siguiendo con esto, tenemos la investigación. Como hemos dicho antes, tenemos listas de seguimiento. Yo puedo tener esta lista con mis compañías preferidas, que no lo tengo actualizado, no lo utilizo en este caso yo, pero lo podéis utilizar vosotros perfectamente. Y aquí seguid las compañías que más os interesen. Después tenemos aquí escáneres. Escáneres de mercado, de fondos mutuos, de bonos. Simplemente es como un screener o un filtraje de mercado donde yo puedo poner, oye, quiero que me saques las compañías de Estados Unidos, dentro del Nasdaq o dentro de tal, que hayan sido las ganadoras en porcentaje o las más perdedoras, las que más han caído. Filtramos por rango de precio y por rango de volumen. Ese simplemente es un escáner que tenemos de mercado, de bonos, de fondos mutuos y aquí podemos ver compañías que nos podrían interesar. Filtrar para ver las compañías que más se podrían adecuar a nuestra estrategia de inversión o a nuestra cartera. Simplemente es eso. Tenemos diferentes escáneres. Y después también tenemos fundamental explorer. Aquí podemos ver los fundamentales de las compañías. El perfil, las entidades, los ratios, la calificación de analistas, dividendo. Por ejemplo, si volvemos a Vidrala, que recordemos que el ticker es BIT, pues aquí nos aparece toda la información de esta compañía, que también podríamos buscar aquí arriba. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues primero, un overview. Tenemos el rating de Morningstar, una descripción de la compañía, los dividendos cuando los reparte, la fecha de exdividendo, el dividend yield, el key ratios, es decir, los ratios más importantes, incluso con gráficos y con diferentes formatos. Y bueno, aquí simplemente es ir viendo lo que nos puede interesar. Después tenemos también financieros, datos financieros, que es otra pestaña que vemos aquí arriba, que ya nos dice el total revenue, cuánto generan ingresos, cuánto coste por vender productos tiene, cuáles son sus márgenes, etc. Nos muestra el P&L, básicamente. Después nos muestra el balance, qué caja tiene, cuántos activos pasivos y luego el cash flow, cuánta caja genera en operaciones, en financiación, en inversión, etc. Por lo que aquí en Overview tenemos un poco un resumen de todas las pestañas que hay dentro de este análisis fundamental de la compañía. También lo podéis modificar como vosotros queráis. Pero ya veis, tenemos competidores, número de short selling, de gente que está en corto apostando en contra, noticias que hemos visto antes, eventos cuando la compañía presenta resultados, ownership, cuáles son los accionistas principales. Todo esto lo tenéis aquí, el perfil, los key ratios, los datos principales, el dividendo, toda esa información relevante. Impacto, datos financieros, el cash flow, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el rating de analistas. ¿Cómo ven los analistas? Pues hay siete que dicen que es mejor comprar, cinco mantener, uno vender. Este es el target a 101 y actualmente podría ser interesante porque está a 80. Los analistas esperan que la acción pueda subir por lo que podría estar barata. Un forecast de los analistas también de cuánto puede hacer en ventas, cuánto puede hacer en beneficios. El ownership que hemos comentado, quiénes son los accionistas y qué participación tienen. Y si son individuales, son institucionales, es el equipo gestor, es el fundador, etc. Luego short selling, número de gente que está en corto y, bueno, mucha más información que tenemos por cada perfil de compañía. De hecho, en overview lo tenemos todo resumido y después también en cotización yo puedo directamente aquí comprar o vender vidrala. Como hemos visto antes en la pestaña de negociación en ticket de la orden, yo aquí también puedo decir, mira, aquí tengo el precio bit y el precio ask. Básicamente, puedo ir a comprar y si me abre esta pestaña. Esta pestaña también sale de aquí de negociación, es decir, le doy a negociación y me sale vidrala. Si no tengo nada y le doy a negociación, también puedo ir a vidrala. Y lo mismo, aquí ya dando la acción, puedo tener el precio otra vez aquí bit y ask, aunque lo tenga aquí también, y comprar o vender de la misma forma que hemos hecho antes. Es completamente lo mismo, por lo que también es una forma. Yo, de hecho, lo que hago más rápido es buscar la acción que sea. Ahora, podemos buscar, por ejemplo, el propio Interactive Brokers. Buscamos Interactive Brokers, nos aparece aquí como acción cotizada en el Nasdaq, le damos acción, nos aparece el precio y aquí yo normalmente voy al perfil, miro un poco cómo lo ha hecho y cómo están los precios bit y ask. Aquí le daría a comprar y aquí ya voy directamente y digo, vale, perfecto, el precio es este, voy a comprar tanto, a este límite, tal. Vista previa, siempre hago vista previa para ver que esté todo bien y submit by order o sell order. Y bueno, aparte de esto, pues en investigación veréis otros datos interesantes, no sé, el resumen de mercado, que ya hemos visto en el inicio de la presentación o del tutorial, en el dashboard que teníamos un resumen de diferentes pestañas, pues esta es una de ellas. Y bueno, básicamente en investigación veis toda la información posible que nos puede transmitir o dar Interactive Brokers. Que a partir de ahí, pues ya podéis vosotros profundizar y ver qué es lo que más o menos os interesa. Por ejemplo, el calendario de eventos es interesante. Ya no solo por qué pasa a nivel general, sino solo filtrarlo por las compañías que tengo en el portafolio y ver cuándo presentan resultados, por ejemplo. Eso es interesante y bastante potente. Y para ir acabando, después tenemos la pestaña de transferencias y pagos, donde vemos cosas que ya hemos visto realmente al inicio, que es el estado de historial de transacciones, de depósitos y retiradas, transferencia de fondos, básicamente lo mismo. Si se ha hecho bien, si la retirada del depósito se ha completado, si está todo correcto, la operación cerrada, etc. Después, transferencia de deposiciones. Esto sí es interesante para aquellos que tengáis una cartera en un banco actualmente, que cobra comisiones muy altas, que no tiene ciertas acciones, que no tiene acceso a un mercado global. ¿Qué hacemos? Podemos transferir ese portafolio directamente sin tener que vender nada y pasar por Hacienda y pagar impuestos, si tenemos plusvalías, pues podemos realmente, directamente, con ese servicio de Mexem y de Interactive, pasar nuestro portafolio directamente aquí sin tener que cambiar absolutamente nada. Es una transferencia de la propia cartera. Y después, información guardada de bancos. Y, por último, tenemos rendimientos e informes. Aquí podéis ver que tenemos todos los informes y documentos fiscales que nosotros podemos necesitar para, por ejemplo, hacer la renta. Cuando hemos comprado, cuando hemos vendido, cuáles son los dividendos, cuáles son las comisiones, etc. Aquí, como veis, en Extractos, tenemos toda la actividad. Podemos ver aquí, por ejemplo, toda la actividad que hemos hecho desde los últimos, no sé, meses, años, etc. Y ver un resumen en PDF o en Excel, lo que sea. Esto es interesante, como digo, pues necesitamos información para la renta. Y después, pues obviamente, el tema de impuestos. Aquí podremos ver toda la documentación fiscal de 2022 y las declaraciones de información fiscal para el 2022, en este caso, porque aún no ha acabado el 2023. Vale, aquí tenéis toda la información. Esto simplemente es ya para vosotros a nivel personal, que lo miréis y que saquéis la información necesaria para que podáis hacer la renta o cualquier cosa en tema de impuestos y temas más fiscales. Así que ya vuelvo al inicio y esto ha sido un poco un resumen general de qué es Interactive, cómo funciona y sobre todo, las mejoras que tenéis con Mexem. Ahora ya pasamos a ver el último tutorial y ahora ya sí pasamos a ver el último tutorial. Y para finalizar, si os ha interesado y queréis realmente integrar con Mexem, si es que ya tenéis Interactive o crear una cuenta nueva con Mexem, pues os digo, os doy las dos soluciones. Primero, si queréis crear una cuenta es muy sencillo, porque como digo, mejora el proceso respecto a Interactive. La apertura obviamente se hace de manera online, sin lápiz ni papel y simplemente tenéis que aportar un documento de identidad válido y una prueba de residencia de no más de seis meses, como una factura de servicios públicos o un extracto bancario. Y los documentos en 24 horas tendrían que estar básicamente aprobados. Y si ya tenías una cuenta o tienes una cuenta con Interactive como la tenía yo y ahora quieres integrar la cuenta con Mexem para disfrutar de estos servicios adicionales y de estas ventajas, pues ahora a continuación te dejo este tutorial que te he dicho al principio para que aprendas a hacerlo en tan solo dos minutos entrando en tu propia cuenta de Interactive Brokers. Bien, perfecto. Pues ahora pasamos con este mini tutorial en el que veremos cómo es muy fácil pasar de Interactive Brokers si es que ya lo tenemos a Mexem. Es una integración muy fácil de hacer, son dos minutos y se puede hacer desde el propio Interactive Brokers y como ya he dicho durante el vídeo, conservarás el mismo número de cuenta, las mismas credenciales de acceso, todo igual, pero contarás con estas diferentes comisiones sobre todo en Europa más baratas, con beneficios de atención al cliente y todo lo que hemos comentado. Perfecto. Pues para hacerlo, simplemente vamos a hacer los siguientes pasos. Paso número uno, vamos a nuestro nombre, en mi caso Adrià, al perfil y vamos a Settings. Una vez aquí, vamos aquí abajo y buscamos... Gestionar la vinculación de cuentas. Una vez estamos aquí, simplemente tenemos que clicar en vincular mi cuenta existente a un asesor o a un broker. Perfecto. Ahora, aquí tenemos que poner el ID del asesor o broker, en este caso Mexem, y la denominación de la cuenta del asesor. En este caso, ya os la pongo aquí para que la sepáis. Es I7078970. Perfecto. Y después aquí pondremos MexemLTD. Voy a repasar que esté bien. Y7078970. MexemLTD y LTD va separado. Perfecto. Continuamos. Y ya veréis que ya estamos acabando. Ahora nos hará firmar este formulario. ¿Vale? Bajaremos. Ponemos aquí nuestra firma. ¿Cómo se haría? Rivero Torres. ¿Vale? Esto lo puedes leer con mayor detenimiento. Y ya está. Se ha presentado la solicitud vinculada a mi cuenta. Aunque aquí lo veis borroso para proteger simplemente mi cuenta, pues ya veis que se ha aprobado. Y ahora simplemente falta esperar. Ya veis que es algo sencillo y con esto ya podéis disfrutar de las ventajas que tiene Mexem respecto de Interactive Brokers con el mismo software y con lo mismo que siempre habéis tenido. Así que sin más, espero que os haya gustado mucho este tutorial. Que hayáis aprendido cómo funciona el broker. Que hayáis entendido estas ventajas que tenemos con Mexem. Y por supuesto, recordaros que os dejo el link en la descripción para que os sabráis una cuenta con Mexem. O si ya la tenéis, para que hagáis esa transición de Interactive a Mexem. Esa integración. Así que sin más, aquí me despido. Os tengo aquí un vídeo que os puede interesar si os ha gustado este. Un abrazo y un saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.